¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de esta bicicleta totalmente eléctrica de la marca Ducati, llamada Ducati e Scambler y como dice el título aquí, bicicleta eléctrica con esencia motera bueno, como sabemos Ducati ha lanzado esta llamativa bicicleta totalmente eléctrica inspirada en su popular motor Scambler y que es apta tanto para la ciudad como para los caminos de tierra y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, aunque principalmente se lo conoce por sus motocicletas, en los últimos tiempos la compañía italiana Ducati también ha entrado de lleno en el mundo de las e-bikes, e-bikes quiero decir, bueno, como sea con una serie de bicicletas totalmente eléctricas de lo más avanzada para las montañas creados con la ayuda de Duc e-bikes bueno, la última en llegar es una propuesta algo más urbana que sus otros modelos y que recibe el nombre de e-scambler bueno, como su nombre, como su propia denominación lo indica, esta bicicleta toma inspiración de la famosa motocicleta Scambler de la marca italiana Ducati con un enfoque moderno y urbanita perfecto para crear una e-bike de estas características de hecho, este modelo que entra dentro de la categoría de bicicletas eléctricas de clase 1 asistidas por pedal está destinado tanto para el uso en la ciudad como en el uso de caminos de tierra bueno bueno, para moverse a través de estos terrenos la e-scambler posee un motor eléctrico Shimano Step E7000 que cuenta con que tiene 250 vatios y una batería que posee 500 y una batería que posee 504 W.H. cuya autonomía exacta no ha sido develada por la firma italiana de motocicletas Ducati aunque si se habla de una gran autonomía y por lo demás se habla de una bicicleta de gama bastante alta con un cuerpo hecho con aluminio una transmisión Scram NX con 11 marchas y frenos Scram Gai T y unas ruedas fabricadas por Pirelli bueno además ya que su uso se va a hacer principalmente para caminos urbanos la e-scambler cuenta con luces, guardabarros e incluso un porta equipajes en total todos estos detalles de la e-bike tiene como peso 22,5 kilos en el modelo de la talla tipo M lo que la coloca en un punto intermedio a nivel de peso eso sí, con esta Ducati e-scambler se habla de una bicicleta eléctrica con un precio que no va a estar apto para cualquier persona va a tener exactamente unos 3.669 euros algo así como 33 33.370 millones de pesos 33.000 o sea, 33 millones de pesos chilenos que demuestra que incluso el mundo de las e-bike tener una que en el mundo de las e-bike tener una una bicicleta de la marca Ducati no es tener no es tener cualquier objeto bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao no es tener una bicicleta de la marca Ducati que es una bicicleta de la marca Ducati